El equipo de los constructores de GESO avanzó a la final al vencer al conjunto de halcones en el tercer y definitivo encuentro de semifinales de la categoría de tercera fuerza de la Liga Municipal de Básquetbol con marcador de 56 a 37 puntos. Los constructores de GESO de principio a fin dominaron el encuentro, donde los halcones en el tercer cuarto trataron de reaccionar pero fue imposible pues GESO no les permitió que acortaran el marcador. De esta manera el equipo de GESO logró sellar su boleto a la final de la categoría de tercera fuerza y ahora espera el otro finalista. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.